Amigos, como lo habíamos anunciado anteriormente, nos íbamos a presentar junto a los chicos de Ocico, este dúo mexicano de electroindustrial que se están presentando aquí en nuestro país por primera vez, aquí en Costa Rica, y que vienen desarrollando en esta primera fecha una gira por Latinoamérica que los va a llevar a diferentes países. Eric, Raxo, mucho gusto, un placer tenerlos aquí en Shadowplay, y pues realmente para nosotros y para la escena de música alternativa también en nuestro país, que es bien reducida, es bien chica con relación a la inmensidad que ustedes tienen en México, pues sin embargo, se ha venido desarrollando prácticamente casi que contemporáneamente, a escala, por lo menos en Costa Rica tenemos mucha gente que son seguidores de casi las mismas bandas que ustedes, y pues que también hemos sido pues contemporáneos de toda esta movida alternativa del rock industrial, y pues hasta también en mismas influencias de la música electrónica también en nuestro país. Es un placer tenerlos por acá, cuéntenos ustedes, realmente pues son un referente de lo que es el género principalmente de la música industrial en México, y de alguna manera pues también creo que han representado principalmente a nivel internacional todo lo que es este género musical a nivel mundial. Entonces, la primera vez que se presentan aquí en Costa Rica, cuéntenos qué expectativa tenían con respecto al país, si tenían alguna referencia de lo que había sido anteriormente, pues alguna presentación que pudiera haberse dado antes, o si esta es realmente la primera intención que se da, cuéntenos un poco cuál es la expectativa de ustedes acerca de Costa Rica y en general de Centroamérica. Bueno, la primera experiencia aquí en Costa Rica, habíamos hecho dos tours en Centro y Sudamérica, 2006 y 2009, pero nunca habíamos podido venir aquí, ¿no? No se había dado la situación. Yo creo que, pero también yo creo que todo se hace en su momento. Este es el momento indicado ahora para comenzar, para venir. Y bueno, ser de la primera banda que viene del género a Costa Rica, pues increíble, ¿no? Ser los que abrimos la brecha, que espero que no sea la última, que a lo mejor que vengan más bandas. ¿En Centroamérica, en qué otros países se han presentado? Bueno, pues prácticamente hemos estado en Perú, hemos estado en Brasil, hemos estado en Argentina, hemos estado en Ecuador, prácticamente hemos hecho todo lo que alcancemos. Tal vez vaya a haber una parte dos todavía, faltaron algunas ciudades como Uruguay, que se quedaron afuera, Colombia, también la última vez tocamos en Colombia. Y pues prácticamente lo que se ha podido alcanzar de Latinoamérica. Tocamos mucho en Alemania, tocamos mucho en Europa o inclusive estuvimos también en México, Estados Unidos y era tiempo para que le tocara a Costa Rica. Excelente, muy bien. ¿Siempre han trabajado bajo el formato de dúo? Sí, cuando comenzamos, muy, 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 muy al principio, intentamos incluir un guitarrista, pero fue un desastre. El guitarrista olvidó las notas ese día, volvió demasiado, nos arruinó el show, entonces decidimos desde ese momento hacerlo entre los dos y nos lo pasamos muy bien entre los dos. Son primos, ¿no? Son familia. Claro, lo que pasa es que desde el primer concepto que se creó Ocico, o sea, ha funcionado con los dos, en vivo o en estudio, y de repente ya trabajar con gente es meterse en problemas, ¿no? Porque ya Ocico ya tiene como un régimen, ya tiene más, tal vez que no sea tan fácil, si alguien llega con unas ideas que aunque hemos querido, llegamos a intentar, es muy complicado. Entonces es más fácil para nosotros trabajar, inclusive a ritmos, a distancia, por internet y cosas así, y sale, ¿no? O sea, a veces no tenemos una regla específica, pero de repente sí ha llegado a trabajar con otras personas, pero en el caso de Ocico nos funciona muy bien de solo dos, hasta inclusive por ahí hace 20 años en un demo pusimos una frase de que solo Ocico será solo dos y nada más, ¿no? Más de 20 años en la escena alternativa mundial, y pues ya después de estos dos temas que siguen a continuación vamos a regresar con ellos para que nos cuenten cuál es el secreto de tanto éxito. Ellos son Ocico aquí en Shadowplay. Ok, para no extender mucho la entrevista, vamos con un par de videos y regresaríamos entonces. ¿Para eso, sí? Sí.